Bueno, para la gente, pero ya nos vamos despidiendo, son horarios, hay que cumplirlos. Bueno, esta canción que me canta ahora, se la dedico a los hijos de puta que viven para dinero y que no tiene otra inquietud en la vida de mi dinero, porque los billetes de 100 euros, espérate, escúchame, cabrones, que los billetes de 100 euros no son nuestros pienso, nosotros somos pienso de ver dinero, hay que tener dinero para vivir, pero los lujos para los imbéciles también. ¿Tú sabes qué son los billetes? ¡Son Piltrafilla! Me admiro de todo, de ti, de tus cuernos, del negro que asoma por los almeros, del cráneo enfechado, con cuervos abrientos, del verde que horrendo te pudre el cerebro. Me acuerda de su y en mi esposa te muerto Alguien cantando una cabrona en tu suelo Bajar al hábano y de huevo para adentro Me suma tu miedo y la pegará tu muerto No olvido de la sombra, abriendo la ciudad Arbichos del pobre, arbichos del peón Esto es una actividad, ideólogica Humanos, inhumanidad, vintrafilla Vintrafilla De presión y lengua, de falsa saliva De novia pasada, de rojo en la vida La cumbra y no bravo, de regraba parida Me acaba en la pelea, presenta mi vida Un volvido de sombra, abriendo la ciudad Arbichos del pobre, arbichos del gran Arbichos del pobre, arbichos del pobre, arbichos del pobre Y la ruinidad, idiosucomía Humanos, inhumanidad, vintrafilla 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 No olvides la sombra, abriendo el sueño A bichas se comen, a bichas se me crean Tu ola, tu lía, tu idiota mía Mano chino de vida, piltra fría Piltra fría Piltra fría Piltra fría Piltra fría A bichas se me crean Quiero que te quiten Piltra fría Piltra fría Piltra fría Gracias.